¿Esto dónde lleva? ¡Anda, coño! Ojo de oro, usar objeto Llave de oro Abrite ¿Dónde me va a llevar? Ya me están llamando Eso es un antídoto A ver, ¿quién llama? ¿Quién? ¿Hola? Mira, nunca tuve un plan para el oro De hecho, pronto se convirtió en un problema No podíamos venderlo, básicamente No sin despertar mucha atención no deseada Nos seguimos demasiado, demasiado rápido Y la forma, esos cilindros Bueno, no es el proceso normal, ¿verdad? Pero entonces tuve una idea ¿Y si fuera el proceso normal? ¿O y si fingiéramos que lo es? Así que Marvin y yo iríamos a un plan Solo necesitábamos un sitio Una mina de oro en desuso Marvin encontró una en Sudamérica En Brasil ¿Sabes qué? Funcionó Al menos durante un tiempo Sí, que hacía sus trapis Para vender el oro Y que no sospecharan Es un sombrero Me pregunto si los capitanes de barco Llevan sombreros de estos ¿O será una mentira de los dibujos animados? Ay, me creía que se lo iba a poner, ¿eh? La atracción de botes debe de manejarse desde aquí No tiene sentido mover el bote Si no estoy en él Pero no llego al panel de control Si estoy en el bote Creo que podría necesitar ayuda con eso Vale, para la Yuli esta Como coño se llame ¿Esto qué es? ¿Podría abrir o algo? No No sé cómo podría abrirse Me pregunto qué habrá ahí Quizá munición Una pizza Che, caja de pizza No tengo tanta hambre Como para hacer eso Tengo que hablar con la tipa Tengo que hablar con ella Vamos a hablar con ella Sí, digo, no está ¿Puedo ayudarte en algo? Pedir ayuda De hecho, hay algo Necesito cruzar la atracción de botes En la zona del reino oceánico ¿Los siete mares? Sí ¿Podrías ayudarme con los controles? ¿Has abierto la puerta de la sala de control? Sí, está abierta Buen trabajo Voy a la sala de control Voy a la zona de embarque Nos vemos allí ¿Cuál es la zona de embarque? Voy a la zona de embarque Supongo Que será Esta sala Pero no puedo entrar Sí, no puedo entrar Es ahí, eh No puedo entrar ahí, tío ¿Cuál esta me da una pista? Si me meto y hablo con ella A ver Un rodeinchi ¿Qué es eso de ahí? Ah, un bote de algo También tengo que ir a la zona del principio Que había otra puerta Para la llave ¿Vista para subir al bote? Te recomiendo que te sientes en el medio Ya sabes Por el equilibrio Vaya ¿Cómo? Pero Claro Para ir ahí Tengo que lograr pasar Aquella sala Que está llena de gas Ahora mismo Creo que no puedo hacer nada Ahí, ¿no? Tío Hay que buscar una forma De desactivar el gas Lo cual se hace Desde la parte de abajo Es que desde aquí Pasas en los salones Recreativos Tal Voy a ir Voy a ir un momento Al sitio central Ahí va Hostia, me ha dado Te llamo pingüinos A las cabezas Que te escupen ácido Y son cuervos Tío Te parecen pingüinos No me jodas Ahí va, ahí va Ahí va Llave de oro ¿Cómo que no funciona? Hay uno Ay, para la de plata Coño ¿Cómo no he abierto Esta puerta Antes? Ni creía que era Para la de oro Puete de peluche Es un cuervo de peluche Con un tridente dorado Comprobar el precio 5,35 ¿Qué? Voy a llevar más antídoto Cabeza de calabaza 5,50 Barato me parece Para ser un parque de atracciones También te digo, eh Un cuervo de peluche 5,15 ¡Ahí va! Señor, vaya usted a la mierda Que ellos no pisan las trampas ¡Ay, mierda! Hostias, hostias Que hay demasiado cabrón, eh Muere ¡Coño! Muérete, hostia Zetas Que no las puedo coger ¿Cómo voy de salud? Un poco toca, la verdad Pobrecita Nada por ahí Unas de acción Con un tridente dorado 4,95 Alas de hadas 4,25 Vete al parque de atracciones De Madrid A ver cuánto te cuestan Los recuerdos O a la Warner O algo de eso Mieco de goma De un cuervo 10,00 10,25 Acidente dorado 10,25 No sé si esto hará algo Por comprobarlo Cabeza de calabaza 4,40 Cuervo de plástico 4,00 4,00 El que he comprobado antes Placas con nombre El Eilen Elana Emily No Típico No está su nombre Cabeza de calabaza 10,70 Alas de hadas 10,65 Ahí hay una puerta Y está lo que sería el mostrador Alas de hadas 6,15 ¿Qué es eso? Ah, mira Un tanque de gasolina Teresa Una carta manuscrita Regalos para Natalie Peluche de colina embrujada Muñeco de goma clásico De cow country Cura de acción De ciudad feérica Gracias Dime cuánto es Luego te pago Edward Cartuchos De puta madre Caja registradora ¡Hostia! Yo que sé Yo que sé Qué número será Una nevera Hay algo dentro ¡Anda! Soy un muchacho hongo Usaré mi magia de seta Para otorgarte un deseo A ver ¿Cuál es tu deseo? ¿Cómo dices? ¿Quieres mejorar la capacidad De tu escopeta? ¡Sí, por favor! Haya tú, supongo Deseo concedido Capacidad aumentada ¡Qué guapo, eh! Guapo, loco Espera A ver ¿Hasta cuánto me lo ha aumentado? Hasta cuatro De puta madre Ah, esta es la que da Al sitio principal No sé cuál es la combinación De la caja esa Ni cómo la averiguaré, tío Esta era esta combinación Tenía que probarlo Vale Creo que me falta algo por abrir Con Con esta llave Con la de oro Pero no sé el qué No me acuerdo del qué, tío Mira, al despacho No, al despacho de Crown No puedo, desde luego No hay nada más Para la llave de oro Igual alguna palanca O algo así Puede ser que sí A ver Voy a entrar un momento Al baño ¿Qué de objetos? Me falta Para que me caiga La lámpara encima Retrete Hay algo Pero no puedo alcanzarlo Está bloqueada Por un montón de huesos viejos ¡Ah, mira! El ácido Creo que los huesos Se están derritiendo Tirar de la cadena ¿Qué es eso? Una caja de munición De Magnum ¡Claro, coño! ¿Cuántas balas de Magnum tengo? 12 Bueno Bueno Tienda de regalos Ahí me falta Lo de la caja fuerte En la crista Me falta algo Que no sé lo que será En el almacén Me faltan dos cosas Ah, bueno, claro Hasta que no tenga la Magnum O menos Una cosa Que me quito también Ya que estamos Lo completamos Lo máximo posible, hombre Me gustaría pillar Todos los secretitos La verdad Me molaría Estoy volviendo al principio ¿Por qué? No lo sé Pero ¡Hijo de puta! ¿Qué sigue aquí? Este pavo Dice lo mismo ¿Permunición? No, no puedo Ya tengo suficiente ¡Joder! Estoy hecho una mierda Tiene buena pinta Debo decir Ya tengo suficiente Dice Pero si no tengo Ni un cargador Es porque tengo La pistola cargada Esto es parte De las raíces Esas de las que hablan Viejas botas Son buenas y resistentes No, no, no ¿Significa eso Que con estas zapatillas Soy más rápido Pero más débil Y con mis botas Es al revés O no tiene que ver ¿Qué me falta por hacer? Tío Este botiquín es falso Pero falsísimo Ya te lo digo ¿Qué más puedo usar yo Esta llave Que no recuerde Tío Que sé que había Otro sitio Que te pedía La llave de oro Acuerdo yo ¿Dónde era eso Tío? Voy a ir a... ¡Ahí va! Era la crista Un segundo Creo que por aquí No era No Aquí no era Es para Un esquivado Espera un momentito Donde las brujas Por aquí Aquí me falta algo Pero el qué ¿Cómo lo hago? Mira ese cuervo Aquí yace Ofelia Trágicamente ahogada Hija, hermana Humana Creo que sé Cómo se abre esto Creo que sé Cómo se abre Espérate Espérate Me acaba de venir Un darme cuenta Voy a ir a hacer Una movida Ofelia Se supone que es Una humana ¿No? Pues espérate Como sea esa La respuesta Te puede dar algo Espérate Piernas Dos En principio Brazos dos Cabeza uno Y ojos dos Como se haya abierto La tumba De Ofelia Me me vamos Espérate Hombre Míralo Abre, abre Abrite Ofelia Hay un cuerpo Es una mujer hermosa No puede ser real Mirar de cerca Una figura de cerca De cera muy realista Mejor no la toco Hay un cajón integrado Abrir Ofelia Pike Hospital Best View De Atlanta Y de enfermera 062 9681 Manual de primeros Auxilios 1987 Aquí hay Información útil Seguro que le doy Buen uso Botiquines mejorados Mejora la potencia De los botiquines Manda un logro Bien, ¿no? Me faltan Tres secretos Uno es de la tienda De regalos Y los dos Del almacén Y tendría todo Completo La pregunta Es Es que eso Del almacén Tío Anda No me acordaba De eso Hijo de puta Hijo de perrilla Tío Coño Me gustaría Hacer lo del almacén Antes de hacer Cualquier otra cosa Pero ¿Qué tendré que poner Ahí, tío? Joder Qué manera de esquivar Si te quieres cargar A todos los cabrones Uy Estoy yendo Ah, sí, sí, sí Esto de aquí, tío ¿Cuál será la clave Del éxito De esto? El dial Mide en onzas Pero la aguja No se queda quieta Hay un pulpo De metal En la bandeja Un pulpo ¿Será que por ahí Tendré que buscar Un pulpo? Y tendrá una clave O algo Aquí estaba asomado Un bicho Que creo que es De la zona De abajo Este tiene un uno Y eso me raya, tío Serán cuatro unos No, me parto Los huevos No Yo es que tengo Mucha imaginación Y se me ocurre Una cosa No sé Dudo mucho Que sea lo que estoy pensando No, aquí no Quiero ir a ¡Aaah! 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 Quiero ir a donde A los botes cisnes Que está en la siguiente zona ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Cuánto hijo de puta! ¡Eh! ¡No te atasques! ¡Uy! ¿Por qué hay cabrones aquí? Ese tiene un tres ¡Ah! Bueno, son números Uno, dos, tres Tiene más complicación No será cuatro, tres, dos, uno ¿No? En la contraseña Es que me río, tío Me gustaría tanto abrir eso Antes de hacer nada más Y la magnum Hasta que no la consiga No puedo hablar con el hongo ¡Upa! Dos, uno, cero, seis Pero es que eso no hace nada Estoy seguro y convencido Que me he dejado Algo Para la llave de oro Algo más me he dejado Que he abierto con la llave de oro He abierto Lo del reino de los mares Algo me falta, tío Es que estoy convencido Que me falta algo Con esta llave Es que estoy, vamos Celda de detención Sala de máquina Estoy convencido De que me falta algo Estoy convencidísimo Ay, que me da Tío puta Como para acá No quería ir Lo del principio Espera, a ver Voy a poner cuatro, tres, dos, uno A ver si Pasa algo No lo creo Pero No Busco un pulpo por aquí A ver qué pasa Este bicho me tiene Hasta dónde me tiene Este bichito Coño Hombre ya Hostia ¡Onda! ¡Qué bien! Me ha cogido eso Hay un pulpo por aquí Eso que me diga De que hay un pulpo Me cabrea La verdad ¿Dónde vas? ¿Qué ha sido eso? Ah, que ha explotado El bicho Eso de que haya La sombra De un pulpo Me cabrea Bueno, la sombra Que haya un pulpito Y que te insista Tanto en el pulpito Resulta raro La verdad Me juraría que esas Que las había registrado ya A ver Hay algo por aquí De un pulpo, tío ¿Y esto qué? Se va a caer No lo entiendo Y esto igual ¿Qué hago aquí? Le doy, le doy Y no paro de darle A ver si ocurre algo Sale aire de la mesa Una mesa de hockey De aire Sale aire de la mesa Ya lo sé Hola, qué cartucho Malgastado ahí Ahí va Ahí va Me da muy flojo ¿Esto qué? Se supone que me da algo Si lo hago muchas veces No sé No tiene pinta Vamos Sería puta ama La mara esta Ahora ya Ya he fallado Ya me he enfadado A ver Voy a hablar con este Te quedan nueve créditos Sí, por favor Hay un conducto de gas subterráneo Que bloquea el acceso A la atracción del bote De los siete mares Ya, ya Lo sé Lo he visto Hay un conducto de gas Que sí ¿Qué han hecho créditos? ¿Te gustaría saber más? Sí Que a la excavación de raíz Jueves En la zona subterránea Del suroeste Usa el ordenador Para ajustar la presión Y cerrar el conducto de gas Anda, sí No me digas Fíjate Anda, qué listo es El cuervo este Sí No me da más consejos Ay, no le puedo pedir más Hasta que no vaya haciendo cosas Mira una granada Creo que voy a tope Sí Pero las gasto, tío Se me olvida El tema de las granadas Se me olvidan Esto abrí Ah, no Esto lo abrí Con la de oro O con la de plata Con la de plata Creo, sí Sí, sí, sí Y el botiquín Qué cantoso es Esto sigo sin entenderlo, tío Lo del 2106 Una lata Creo que es que respawnean Las Cada X tiempo Vuelven a salir Porque si no No lo entiendo A veces hay más números De esos pintados Bueno este Ay, ay, que viene Que viene Tiene el flipado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya, disparo de mierda Desmóntate Hijo puta Bueno, que viene otro Va por venir No gastes más escopeta De momento Anda Uy Habrá por aquí Un pulpo O algo Dale Míralo Especil Pero qué duro Muérete, hombre Que te estoy dando la cabeza ¿Qué? Han hecho una llave Una larga cadena No sé qué Pero qué dice Cacho Sí Ay, me ha resfriado Y todo No sé, tío Voy a tener que bajar Pero me gustaría Hacer eso de Igual el código Oigo Voy a tener que bajar Sí Voy a bajar De hecho Cuanto antes mejor Tengo que bajar Y hacerlo del gas Habrá que ponerse ahora A tantear ¿Cuál es la del gas? Vale, la de por aquí Uy Vaya Y me da Joder La madre ¿Aquí? Sí Aquí es Gas de pre... ¿Pero qué es? Se suma todo Hasta 50 Bueno 19 y 14 Son 33 33 más 17 Son 50 Claro Si le pongo 13 Terían 40 40 Son 14 14 Y 14 Serían 28 Y 18 Son Espérate Voy a hacer las cuentas En papel Porque me pierdo menos Tío 9 Más 14 13 Son 10 11 12 13 14 15 16 Una Son 46 Entonces Si yo lo hago así Ya debería estar ¿No? Supongo Hola Buenas tardes ¿Qué pasó Arcanito Señor? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Buenas tardes Esto ya debería ser 50 ¿No? Ah Es sumar Y ya está Tío Me creía que eran patrones Que tenía que ver Con el tema del oxígeno Con el tema de Los gases han cesado Por suerte Vale 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 Era más fácil De lo que parecía Tío Estaba sencillito Esto es lo que no sé Lo que tendré que hacer La verdad Voy a ir ahora A la zona del gas Era sumar 50 Y ya está Tronco Y me estoy comiendo La cabeza Tío De verdad Te digo yo Que el niño bebe Y la abuela fuma Vamos Mara Vamos Vamos a ver Mejor es Que tome el pasillo largo No Este no Joder Que bicho más pesado Voy mal de curas Bastante mal Te diría Venimos por aquí Y ahora aquí No debería haber gas Míralo Bien Vamos para adentro A ver No voy a correr Que sé que me voy a tener Que subir ahí Mira estoy viendo un botiquín Que me va a venir increíble Una rueda Girarla Puedo girarlo A la izquierda A la derecha Que significa esto Y que hace esto Pero hace algo No hace nada Pero es una buena sensación Tener el horizonte Extendiéndose Ante ti Eso de que no hace nada Me resulta Sospechoso Un cofre del tesoro Abrir Oh Es falso No se abre Tengo una sensación Muy tangible De traición De traición Vaya Por más que le dé Yo creo que no se va a abrir ¿Verdad? Estación muy tangible De traición Bien Que me viene estupendo Ha dicho que me suba En el centro ¿No? Para equilibrar el peso Venga Ala dale ¿Estás lista? Si Eso creo No puedo garantizar Que esto vaya a ser seguro Pongo en marcha La tracción Arranca Ponla en marcha Yuli Hostias No será esto Para ir al final Del juego Ya no puedo volver Pues como sea Eso me he dejado Cosas La Magnum Sin ir más lejos Eso es falso Esta caja de municiones ¡Adiós! La ballena blanca Bloquea el bote Si no recuerdo mal Se supone que tiene que apartarse Pero creo que se hace Manualmente Desde el panel de control ¿Por qué Yuli No pulsó el botón? Porque Yuli Está muerta Un 2 La caja de control ¿Qué acaba de pasar? Se ha elevado ahí Una sirena Esto si son balas Pero esas de ahí al lado No Esto no son balas Esto El interruptor más grande Y ostentoso Que he visto ¿Qué ha hecho eso? No tengo ni puta idea De lo que ha hecho Anda Hay una puerta ahí Le doy aquí A ver Espera Espera que me voy a meter aquí dentro Y ahora seguimos probando botones Y ahora seguimos probando botones A ver esto ¿Dónde lleva? ¡Hostias! Una mancha de sangre Y estas son las gafas de Yuli ¿Qué le ha pasado? Pues vamos a ver Tiene sangre Parece que ha dejado de funcionar No me puedo meter por el conducto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quiero decir ¿Dónde estará la Yuli esta? Hmm No sé dónde se puede haber ido La verdad Voy a tener que hacer el pull de ese tío No sé qué coño tendré que hacer Para activar la máquina del peso Lo del pulpo No lo sé Dame algo bueno ¡Ah! Hijo puta ¿Dónde se habrá ido la Yuli esta? A ver Hay que hacer el pull de este Me guste o no A ver Ah, solo puedo elevar una Le pego un tirito No le hago nada Creo que no le voy a hacer nada ¿Eh? Actualmente Ay, me puedo acercar a la sirena Y a interactuar Miro dentro Es una batería Está en buen estado Batería grande Ah, ¿esto lo puedo hacer con las demás sirenas? No me digas que he cogido la batería de pura chorra Aquí no hay nada Hostia He cogido la batería de suerte Creo que sí Creo que no va a tener nada ninguna Nada más, quiero decir Hay una batería pero está fija No puedo usarla Mejor la dejo Pues ya que estoy Vamos a levantar a la del pelo azul Venga Ya sepa dónde es esa batería No me digas que he cogido La justa, tío ¿Una batería? Espera, no Es una caja de cartuchos de escopeta Ah, bueno O dámelo Una ballena blanca Hasta el final lucharé contigo Desde el corazón del infierno No te apuñalo Por odio Te escupo mi último aliento Está bloqueando el bote No puedo seguir Yo no la puedo apartar manual desde aquí, ¿no? Tiene sangre Parece que ha dejado de funcionar Ah O sea, tengo que hacer lo del cuervo por cojones ¿Pero sabes lo que voy a hacer? Antes de hacerlo del cuervo ¡Buah! De noche, ¿eh? Coño, qué mal rollo ¿Y tú? Está muerto Espera, voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Que como lo que haga sea el final del juego No me interesa Quiero intentar conseguir todos los secretos Quiero intentarlo Once guardados Va a ser la primera vez No sé Si son muchos Pocos Todos muertos, tío ¿Pero por qué? ¿Qué? ¡Míralo! Ah, en el almacén, tío Y en la tienda de regalos También ¿Qué? Ah, es un botiquín falso A ver, ¿tú me dices algo? Sí, por favor Hay un cargador de batería A nivel subterráneo Ya lo he cogido ¡Ah! ¡Un cargador! Ya la excavación de raíz martes En la zona subterránea del sudeste Esta es la máquina de electrocución Para cargar la batería Vale ¿Algo más? No ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Está rayado, ¿eh? ¿Me han pegado un tiro desde aquí? Parece haber un disparo, ¿eh? Espera La tienda de regalos Me faltaba la caja registradora ¿Ha sido un tiro? ¿A que sí? Sí, sí Están disparando, ¿eh? Ah, ya sepa que es el cuervo Ya sepa que es, tío Yo creo que el número Tiene que estar por aquí ¡Ah! Peluche de colina embrujada Espera, que me lo voy a apuntar Creo que ya sé cómo sacar el código Creo, ¿eh? Pues A ver Peluche Peluche Y nada Hada Ñeco de goma clásico Ñeco Goma Clásico Kraukon Figura de acción de Ciudad Férica La A ver Dime cuánto es Luego te pago Igual hay que sumar Lo de estos Este de colina embrujada A ver cuál es Nada Nada ¿Este cuadro lo puedo mirar? No Cuervo con alas de hada Cuervo con cabeza de calabaza Cuervo de peluche Pidente dorado Cabeza de calabaza Ñeco de goma Este es el clásico, ¿no? Espera Son 10 pavos Es más Diente dorado Creo que no Ay, que piso la movida esa Cuervo de plástico Con cabeza de calabaza Ah, pero O sea, el de calabaza Me dice Peluche de la colina embrujada Será este, ¿no? Pero 5.50 Vale Y el último Figura de acción de Ciudad Férica ¿Cuál es la Ciudad Férica? Del tridente Pero esto es una figura de acción Una como la otra Sí A ver ¿Qué dice antes de yo darle? Muñeco en una caja Muñeco en una caja Juguete de peluche Juguete de peluche Juguete de peluche Cuervo de peluche Con un tridente dorado Con alas de hada ¿Cuál es la feérica? ¿Eso qué? ¿Lo de los hadas o lo del Lo del tritón este? Cuervo de plástico Con un tridente dorado 4.95 Si va a ser este 0.95 ¿De esta forma ¿Cuánto vale este otro? 4.25 Pero tampoco me cuadra No me cuadra Porque esta máquina No tiene ceros Tendré que sumar todo esto Es que aunque lo sume Me va a dar cifras Acabado en cero Peluche de colina embrujada Creo que es ese Muñeco de goma Clásico 10.60 10.70 Un poco de goma Clásico Este no es clásico Clásico será El cuervo tal cual ¿No? Ah, es figura de acción Esto no es una figura de acción 4 pavos 4.40 No puedo cargarme eso Es que estoy viendo que Lo voy a pisar Tiene que tener su sistema Creo que es eso Sumando todos los precios Muñeco de goma De cuervo Muñeco de goma Clásico Será este ¿No? El de los 10 pavos Peluche de la colina embrujada Creo que es ese No sé para qué le he disparado Figura de acción De ciudad Férica Y con Férica No sé a lo que se refiere La verdad Alas de hadas Espérate Voy a hacer la suma De esto A ver qué da 4.25 Da 19.75 A ver Que arma más grande Encuentra la magnum Me acaban de dar un logro Ya he cogido la magnum Hostia Dios Y ahora Si que era eso Era sumar El de 4.25 ¿Cuál era el de 4.25? Como os he dicho ¿Cuál de estos dos? Este Ciudad Férica Se refiere a las hadas Coño Vale 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 Una cosa menos ¿Cuál era el de 4.25? ¿Cuál era el de 4.25? Pues